Realmente fue una satisfacción la cena, muy linda cena, muy agradable todo el momento, muy lindo el acto de la tarde, muy emotivo con el ejército, con la banda, con el desfile de los muchachos, muy lindo todo realmente y muy linda fiesta, muy acorde a los 50 años que realmente cumple el cuartel y que es muy merecido. Doctor, hacer referencia a que en el marco, lamentablemente en el marco de esta situación, se daban noticias buenas pero también algunas noticias malas, ¿no? En momentos de que estaban comenzando los actos, bueno, se despierta uno de los incendios importantes que hemos tenido en las últimas horas en la Reserva Baquería, ¿no? Sí, realmente, y era justamente a la hora que empezó el acto. Por eso, en el discurso que yo realicé esa tarde, me dirigí a los 50 años pero estaba con bronca justamente porque no puede ser que cada vez que haya algún acto importante o medianamente importante en la falda o en la zona, haya un fuego. Los fuegos no son producidos solos, se producen por gente que lo hace. Entonces, fue un fuego a las 4 menos cuarto de la tarde y el acto empezaba a las 4 de la tarde. Justamente por eso muchas dotaciones que iban a estar en ese momento en el acto no pudieron estar. No pudieron estar, no pudieron estar y parecía que era propósito que estábamos en un acto y había un vuelo de aviones constantemente. Era un desfile de vuelo, ¿no? Parecía que era un desfile de vuelo y era, no, estaban apagando un fuego muy importante que se había realizado en Baquería en una zona muy compleja para apagarlo, ¿no? Las hondonadas que tiene la parte, esa parte de quebrada es muy complicado para el bombero. Doctor, y esto enmarcado en otra triste noticia ya para el planeta, que es lo que está pasando en la Amazonia. Pero dentro de esto, una buena noticia que tiene que ver con el trabajo que se hace en bomberos voluntarios, el hecho de que bomberos de la falda sean seleccionados por la Nación para enviarlos a la Amazonia, ¿no? Sí, realmente nos seleccionaron tres bomberos en tres tandas. Hoy salió el segundo, el tercer jefe del cuartel, que es el segundo jefe de operaciones de la asociación serrana, que es el comisario Sergio Mesa. Realmente nos halaga por un lado, o sea, es una bronca y una pena lo que está pasando en la Amazonia, pero la satisfacción propia de gente elegida por la capacitación y la capacitación. El trabajo bien hecho, digamos. El trabajo bien hecho. O sea, siempre, todos los años vamos a algún lado. O a Chile, o este año nos toca Brasil, el otro año fue Mendoza también. Es que están muy preparados los chicos para fuegos forestales y más de esa magnitud. Realmente están muy capacitados. Gracias. 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 Gracias.